saluditos saluditos mi gente por acá vamos a iniciar con otro bonito vídeo en otra caminata amigos y por acá en este árbol está lo que es una cajita como con tipo zaranda bueno no sé la verdad si será como alguna trampa algún tipo de trampa para agarrar algún animalito y bueno como siempre les menciono en cada vídeo amigos por acá vamos a ir siempre tratando la manera de mostrarles un poquito de todo así que vamos a seguir avanzando por acá en este bonito lugar donde nos hemos venido lo que es una tarde todavía bastante asoleadita aunque ya tenemos alrededor de las bueno pasadita las 7 amigos ya son las 7 con 16 minutos y tenemos un sol bastante bonito aunque por acá ya no nos pega mucho por motivos que quedan un poquito más hondo de este lado un poco más bajo bueno acá hemos llegado a lo que es un rillito amigos bueno por acá se ve bastante bastante calmadita el agua pero vamos a avanzar un poco más hacia arriba a ver que podemos ir mostrándoles más y siempre amigos haciéndoles la invitación a que si no se ha suscrito a a mis bueno a cualquiera de mis dos canales en youtube pues pueden ir ahí a buscar lo que es el salvadoreño forever y adilio blogs ahí están esos dos canales donde pueden suscribirse amigos así de que también pueden dejarme también por ahí su bonito like así pues me siguen apoyando a seguir creciendo con estos dos canales los canales No, no, no. No, no, no. Y ya vamos a tratar de ir por ahí en lo que es a la orillita, amigos. Vamos a ir por el otro lado para bajar ahí. Bueno, vamos a tratar de bajar por aquí, amigos. Bueno, por acá están unos túneles. Donde está lo que es un puente donde el agua está circulando, amigos, pero... Bueno, voy a mostrar un poquito por ahí, amigos. Ahí están esos túneles muy profundos. Tienen una... oh, sí, están muy anchos por ahí esos túneles. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más. Por acá, pues se mira muy bonito, amigos. Por acá sí pueden haber... Ya pescales más grandes. Y bueno, voy a tratar de avanzar un poco más. Un poco difícil por acá la pasada. No hay mucho acceso para ir caminando, pero vamos a tratar de pasar por acá. No hay mucho especial. No hay mucho alternativa. Vamos a Raphael. y pues ahí se ven esos túneles amigos, que a mis espaldas también tengo otros y sí que están tan larguísimos bueno, por este lado oh, sí, ahí ven ahí ven pecesitos bueno, quizá no no nos alcancé ahí va otro estos están un poco pequeñitos amigos pero lo que quiero decir es que sí hay allá en lo más profundo ajá, allá andan otros bueno, déjenme déjenme ir hacia el otro lado yo creo que sí si estuviera pegando el sol digamos acá en esta parte sí se mirarían con más facilidad amigos porque ya cuando está un poco oscuro ya no se logra nada pero bueno en realidad de aquí creo que los agarro más al contrario no logra ver más que andan por ahí se miraban mejor del otro lado bueno voy a ir saliendo y acá amigos y bueno este por acá tranquillito pero está muy bonito todo bueno que es la parte hacia arriba voy a buscar por acá donde volver a cruzarme hasta el otro lado y voy a incorporarme a lo que es ah por ahí van otros pecesitos amigos sí por este lado se hay más pescaditos bueno voy a tratar de salir de acá amigos a ver si hay un caminito para incorporarme a lo que es la calle acá está muy muy espeso de monte no aquí no hay salida tengo que volver a regresar ahora ahora sí que ya me fregué bueno porque es que la calle que está está más allá al bordo pero voy a tratar de irme de irme por este lado a lo que es Ya casi de regreso. Saliendo de acá, amigos. Bueno, yo los voy a ir dejando ya, amigos, con este bonito video en esta caminata por acá. Así de que saluditos y bendiciones y hasta el próximo video. Gracias.